Cada vez admiramos mucho más a los emprendedores y cada vez sentimos agradecimiento a las autoridades que dan el permiso para poderse ubicar en el Parque Central. Aquí usted puede encontrar de todo un poco y cuando hablamos también de manualidades o bisutería, encuentro cosas preciosas. ¿Qué precios tiene lo que es la bisutería? Pues hay variedad de estilos, variedad de precios, tenemos pulseras desde 150 hasta 250, tenemos laminado de oro desde 350 hasta 450, 250 según el estilo. Le tenemos acero también, carteras de cuero, billeteras para caballeros, para damas. Tenemos sombreros pintados y sin pintar con la guacamaya, le tenemos camisas, camisas de todos los estilos, según el estilo es el precio. O sea, vestidos, sí, es un vestido con detalles lencas, sí, con la guacamaya. ¿Estaremos abiertos? Desde hoy hasta el jueves, sí, claro que sí. Muy cómodos, por cierto, sí, claro. Bueno, es una feria muy bonita que se monta en lo que es el Parque Central de Tegucigalpa, donde están los emprendedores, luchadores, gente que se gana la vida honradamente. Aquí les mostré lo que es parte de la bisutería, las carteras y otras cositas bonitas que se pueden hacer manualmente. Pero también tengo la línea de joyería, donde puede encontrarse algunas prendas muy preciosas, muy agradables y yo diría que hasta excelentes precios. Sí, muy buenos precios tenemos, todo esto es en chape, en oro y 18 kilómetros de Brasileño. Tenemos argollas, tenemos pulseras, tenemos tobilleras, tenemos dijes, tenemos cadenas gruesas. Todo, tenemos un surtido variado con buenos precios. Sí, módicos, los precios son muy módicos. De 100 lempiras en adelante. La persona que quisiera algo con un dije en forma especial, ¿lo tenemos? Sí, yo tengo gran variedad de dijes, tengo gran variedad de ereticos, de cadenas con dijes, todo especializado. En chape, en oro y 18 kilómetros de Brasileño. Para que no se pone negro, ¿verdad? No, esto no negrea, ni le irrita la piel, ni le cambia de color. Precioso, bello, bonito, barato, cómodo, presentable. Una joya, una joya bonita, una artesanía preciosa y una clientela bonita que siempre también viene a hacer su compra. Por eso nos venimos aquí a esta feria que está ubicada en el Parque Central de Tegucigalpa para que usted venga y apoya a los emprendedores. Ellos luchan honradamente, por eso se ganan el pan nuestro de cada día. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.